Música Gente de febrero en Teatro Diana Imperdible el automóvil es una vez más en Guadalajara No sabemos la última Entonces son cosas que se viven una sola vez en la vida Y que tienen que aprovechar Y celebrar también la vida de esta ciudad El aniversario de esta ciudad Una de sus más grandes bandas Muchas gracias Muchas gracias, nos esperamos por acá En el carro Muy buenas tardes Bienvenidos todos Es un placer tocar para ustedes Hoy en este día de Guadalajara El día del amor y la amistad Somos trokers orgullosamente de Tapatíos Música Música Como dice Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias también a la banda de RMX que hicieron que sucesan! ¡Gracias! 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 Me queremos agradecer a Vosé por apoyarnos aquí con el audio y que sonara tan bonito todo. Gracias a ellos, un aplauso también. Y aquí había libertad también por abrir este espacio y pues que tomemos las calles hasta Buenos Aires. ¡Gracias! Y pues reiterar la invitación este sábado, ¿no? 20 de febrero en el Teatro Diana. Vamos a musicalizar una película en vivo. Por favor, no se pierdan esta experiencia única de Trucker y el Autoboy el Gris. ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias de todos los trucos! ¡Gracias! ¡Que nada! ¡Gracias! Gracias por ver el video.